Chicos, no pueden creerlo, somos huevitos y mira, tenemos los colores de nosotros mismos. ¡Esto es impresionante! ¿Qué dijeron? ¡Una la vez, por favor! ¿Qué pasó? No sé, yo solo aparecía aquí de la nada. Oh, ¿y tú, Simón? No sé, yo solo voy girando con Pinky. Ah, bueno, ya se pusieron a girar, pero si somos huevos podemos rompernos en cualquier momento. ¿Qué pasaría si nos vamos aquí al fuego y nos hacemos huevo preto? ¡No, huevo preto! ¡No! ¡No, no se puede salir quemada! ¡¿Qué?! ¡Se ha roto! ¡Simón! ¿Y cómo te rompiste? ¿Qué? ¿A qué le diste? ¡Mírame! A ver, te veo. A ver, a ver. ¡Uy! ¡Está saliendo! ¡A ver! ¡Uy! ¡Uy! ¡Está dando luz! ¡Simón! ¡Vamos! ¡Simón! No, bueno. Todavía no voy a crecer. Oye, pero me puedes decir cómo fue que te rompiste. Yo quiero romperme. Pues mira, mira, así se pone rompí. Pero si ves al lado de... ¡Eclusión no hay animal! ¡Oh! ¡A ver! ¡Romperse! ¡Aaah! ¡Te rompiste! ¡Y a Tiki también! ¡Nos hemos roto! ¡Uy! ¡Uy! ¡A ver! ¡Menearse! ¡Me meneo! 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 ¡Me meneo la colita! Oigan, ¿y si ya no somos huevos y crecemos? Porque en este ambiente... ¿Qué? ...creo que ser huevos no es lo mejor. Pero no me vean, no me vean. Bueno, esto me está bien. Está bien, Pinky. Dejémosla ahí, ahí, a crecer ahí. ¡Tú y yo vamos a inclusionar, Simón! Así que prepárate y escoge el pajarito que quieras. Porque ahora yo voy a ser un cisne. Y voy a ponerme los ojos blancos. Y el pico va a ser anaranjado. No, el pico negro porque todo mío va a ser anaranjado. La cabeza anaranjada. El pecho anaranjado. Aunque acá te lo puedo poner un poco más oscuro. No, no, esto más claro. Y el cuerpo anaranjado. Y las alas anaranjadas. Y las piernas, no, las piernas negras. Uy, no, ¿pero qué es esto? Las piernas amarillas, no. Rosadas tampoco. Blacas tampoco. No puede ser. ¿Qué color le ponemos, chicos? Esto, marrón. Y la cola, ahí está, anaranjada. ¡Y listo! ¡Oh, mírenme! Soy increíble, Amelia. Hola. Y soy muy grande. Y eso que soy bebé. Y ahí está Pinky. Hola, Pinky. ¿Qué eres tú? ¿Qué cogiste? Ya escogí un cisne. No, un patito. Oh, ¿y tú, Simo, qué cogiste? Usted también soy un patito, pero otro patito de otra especie. Oh, no te acuerdo de esa conclusión, ¿verdad? Somos patitos. Hoy les he más grandes. A ver. Hoy les he más grandes. Sí. Pero, pero qué paro. ¿Por qué estás tan hiperactiva? Recoger con el pico. ¿Te puedo recoger? ¡Ey! ¡Ayúdame! ¡Me secuestran! ¡Ayúdame! ¡Me están secuestrando, Pinky! ¡Ayúdame! ¡Ahora! Orión, estás bien, Tese. ¿Qué te pasa? Mirá, me lastimaste. ¡No! ¡Perdón! Me lastimaste. ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Estoy pisando, Pinky! ¡Pisando! ¡Vicky! 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 ¡No! ¡Vicky! ¿Por qué? ¡Uy! ¡Pero te puedo agarrar esto! ¡Miren! ¿Quieren una libélula? ¡Villapopo! ¡Ay! ¡Te estás haciendo popó! ¡No! ¡Cuidado! ¡Vicky! ¡Qué asco! ¡No piste de ahí! ¡Porque ahí está mi popó! ¡Qué asco! ¡Pense! ¡Yo también quiero hacer popó! ¡Yo también! ¡Mucho, popó! ¡Mira! ¿Quieres que te guiñe? ¡Me voy guiña! ¡No! ¿Me vas a guiñar? ¡Mira guiña! ¡No tengo ojos! ¡No tengo ojos! ¡No tengo ojos! ¡Ayuda! ¡No puede ser! ¡Mis ojos! ¡Ayuda! ¡No puedo ver esto! ¡No puedo ver esto! ¡No puede ser! ¡Qué pasa! ¡No tengo! ¡No tengo ojos! ¡No tengo ojos! ¡Se desmayó! ¡Yo la levanto! ¡Vete! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Vete, Shibón! ¡Vámonos! 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 ¡Vete, Pinky! ¡No, Pinky! ¡También se muyó! ¡También! ¡No! ¡También se muyó! ¡Bueno! ¡Me la llevo con la pata! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos el agua! ¡Los voy a llegar a los dos! ¡Vámonos! ¡No, Pinky! ¡Pinky! ¡No puede ser! ¡Estás ahogando a Pinky! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Está bien! ¡Los voy a soltar! ¡Pero es que están haciendo travesuras! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Siempre hacemos travesuras! ¡Y miren! ¡Tengo una banana! ¿Lin quiere una banana? ¡Un sapo! ¿Se ve como un hongo crezco? ¿Como Mario Bros? ¿O como? ¿Como Mario Bros? ¡Mira! ¡Vengan! ¡Quieren! ¡Sí! ¡Ustedes nunca vieron esa serie! ¡No! ¡Pero miren! ¡Tengo una banana! ¡Una banana! ¡Un sapo! ¡Tengo un sapo! ¡Pero te consigues tanta comida! ¡Miren! ¡Miren! ¡Pare que ustedes también lo agarren! ¡Acá! ¡Ay! ¡Miren! ¡Lo agarré! ¡Simón tiene el sapo! ¡Acá va a salir otro Pinky! ¡No te preocupes! ¡Cuando salga a lo agarrar! ¡No! ¡Te lo comiste! ¡Al sapo! ¡Te comí el sapo! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Te lo suelto! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Dale Pinky! ¡Uy! ¡Uy no! ¡Está frío! ¡No Simón! ¡Ese está frío! ¡Simón! ¡Seguro! ¡Seguro que quieres comerte ese sapo así! ¡Me como el sapo! ¡Ese es la vida podrido! ¡No! ¡Qué asco! ¡Oigan! ¿Y si vamos a explorar más el lugar? ¡Ya! ¡Ya Simón! ¡Simón! ¡Bueno! ¡Vámonos! Es que me agarró Hipo por comerme el sapo ¡Vamos! ¡Vamos a explorar! ¡Sí, hombre! ¡No se pierdan! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Te quedan más rápidos! ¡No puedo saltar! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Por cierto muchachos! Mientras tanto no se olviden ustedes de dejar su like y suscribirse para más videos como estos. La palabra clave del día de hoy va a ser AVE. Si ponen AVE en los comentarios les daremos un corazoncito. ¿Verdad Simón? ¡Sí, sí! ¡Verdad Simón! ¡Verdad Simón! ¡Yo como todo lo que veo! ¿Qué pasó con Pinky? ¡Ay! ¡No le decís mal lo que hizo Pinky! ¡No lo escuchamos! ¡Estoy chiquita! ¿Qué hizo? ¿Se tiró un pedo? ¡No, no, no! ¡Algo peor! ¡Lol! ¡No puedes! ¡Es que no te mueves! ¡Ay, se me va a subir! ¡No puedes! ¡Perdón! ¡Con las patitas! ¡Suelta! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esperenlos ahora que somos chiquitos! ¡Ey, espérate! ¡No somos patitas! ¡No podemos volar! ¡Estoy aquí con ustedes! ¡Perdón! ¡Es que quería una manzanita! ¡Mira un conejo! ¡Un conejo! ¡Un conejo! ¡Atrápalo! 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 ¡La atrapó! ¡Atrapé! ¡A ver, cómetelo! ¡Cómelo! A ver... A ver... A ver... ¡Cómetelo! ¡Aaah! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Chicos! ¡Pero saben de qué momento entonces! ¡Es momento de crecer! ¡Mantener los colores! ¡Mantener los colores! ¡Wow! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Me estoy transformando! ¡Wow! ¡Pinky ha crecido! ¿Y tú, Simón? ¡A ver! ¡Qué flow! ¡Wow! ¡Qué bonitos somos los tres! ¡Ay! ¡Qué ternura! ¡Porque soy enorme, la verdad! ¡Muy enorme! ¡No sé! ¡Eres muy grande! ¡Sí! ¡Demasiado grande! ¡De hecho! ¡Creo que hasta juntándolos ustedes dos sigo siendo demasiado grande! ¡Eso es muy cierto! ¡Ah, perdón! ¡Ay! ¡Mira! ¡A ver si puedo cargar a Pinky! ¡Vente, Pinky! ¡A ver si puedes cargar a Pinky! ¡Pero no te muevas! ¡Pinky! ¡Por Dios! ¡Pinky no sube volar! ¡Pinky! ¡Estaba practicando volar! ¡Estoy quieta! ¡Estoy quieta! ¡No! Dice que no me deja, pero creo que puedo cargarlo del otro lado ¡Pinky! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Ahora sí, vámonos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es mejor que sea en el pico que en la pata! En la pata, sí, que la estaba pisando por Pinky ¿A dónde quieren ir ustedes? Díganme, ¿dónde floramos? ¿Cuál casa? En... Esa que tiene un té ¿El que tiene un té? ¿Y dónde tiene un té? A la derecha ¿A la derecha esta? A ver Pasemos Abro la puerta Y... ¡Uy! ¡Hay mucha comida! ¡Lo suelto! ¡Vamos! ¡A comer todo! ¡A comer todo! ¡Yam, yam, yam! ¡Uy! ¡Prendimos fuego! A ver ¡Hay plátano y hay carne! ¡Vamos a comer toda la carne! ¡Yam, yam, yam, yam! ¡Yam, yam, yam, yam! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay carne ahí en las mesas! ¡Vas a encontrar mucha carne! ¡Sí, y hay choclo y maíz! ¡Qué rico! ¡Yam, yam, yam! ¡Mucho maíz! ¡Qué rico! ¡Mucha comida para nosotros nomás! ¡Y hay pescado! ¡Qué rico también esto! ¡Oh, my God! ¡Qué rico! ¡Qué todo increíble, chicos! La verdad es que ser pájaros o aves con ustedes es una aventura muy frutifantástica y me emociona demasiado, pero bueno, chicos, hasta aquí llegó el video del día de hoy, así que si quieren más aventuras siendo nosotros tres una vez, no se olviden de dejar su like y de suscribirse para seguir viendo lo que hay en este pueblo y recorrer más lados de este mundo siendo pajaritos, porque la verdad... ¿Qué pasó? ¡Simon! ¡No, yo te llevo! Se terminó el video. ¡Sí, mamá! ¿Te pusiste triste porque se terminó el video? ¡Sí! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Mira, Pinky va por allá a la izquierda. Pero bueno, chicos, nos vemos hasta la próxima. No te olvides de dejar tu like, suscribirte y poner en los comentarios cuál fue tu pajarito favorito de los tres. ¡Adiós!